hola bienvenidos de nuevo a este vídeo el día de hoy les voy a enseñar a hacer un directivo experimento vamos para este experimento utilizaremos un encendedor como este un vaso de vidrio como éste dos vasos llenos de agua como éstos una bandeja o alguna superficie de plástico o de vidrio que sea completamente lisa agua y papel higiénico un rollo de papel higiénico lo primero que vamos a hacer es colocar la bandeja luego colocamos los vasos con el agua recortamos algunos cuadritos de papel higiénico los doblamos y los colocamos sobre la bandeja de esta manera ahora tomamos el agua y lo que vamos a hacer es vertirla sobre el papel ahora lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de papel y arrugarlo de esta manera luego lo vamos a prender en fuego y lo vamos a colocar en un centro y ahora vamos a tomar el vaso y se lo vamos a poner encima y luego lo que vamos a hacer es esperar un rato y ahora que les parece muchachos impresionante no? de esta manera podemos sostener la bandeja con ambos vasos sin tocarme una compañía pues a abajo a a a a a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafaguit2013 y espero que tú tengas un excelente día.